Abrimos la licitación de la revitalización del centro comercial de nuestra ciudad, una obra presupuestada con un presupuesto oficial de prácticamente 15 millones de pesos y hubo dos ofertas, por 16.208.001 y 15.993.000 la otra. Así que las dos ofertas están dentro de los montos que nosotros podemos adjudicar y a partir de ahora viene durante las próximas semanas un trabajo arduo de la Comisión de Adjudicaciones para determinar cuál de las dos ofertas es la que vamos a adoptar o cuál de las dos empresas vamos a contratar para realizar esta obra de revitalización del centro comercial. ¿Hay un plazo para definir esto? Para la adjudicación estimamos nosotros que en dos semanas ya poder estar teniendo la preadjudicación, ya poder definir una empresa, notificar al Tribunal de Cuentas de lo que hemos hecho para tener la aprobación de ellos y a partir de ahí poder realizar el contrato y que las empresas puedan empezar a realizar el acopio de materiales. En la situación económica que tenemos en este momento es importante que las empresas puedan acopiar lo antes posible para tener mejores precios. ¿Los cambios que se proyectan, cuáles serían? Los cambios son ensanchos de veredas en las esquinas y a mitad de cuadra con la provisión de amoblamientos de bancos, farolas, farolas no, en este caso no, pero un nuevo cordón cuneta, desagües pluviales. Y lo que hace esta intervención es empezar a darle más prioridad al peatón por sobre el automóvil sin por esto restringir la circulación automotriz y tampoco, que era uno de los grandes temores que había, eliminar el estacionamiento. Nosotros tenemos una cultura que vamos a tener que ir cambiándola de a poco. Estamos acostumbrados por cuestiones de clima y de comodidad a estacionar el auto frente al negocio donde vamos a ir a comprar. Y un centro comercial lo que tiene que tender a hacer es a que la gente camine por la vereda, que camine por la calle, que haya la mayor cantidad de peatones en el centro comercial porque cada peatón, cada persona que está caminando por la vereda es un potencial cliente. De la forma contraria, si el cliente está arriba de un auto es mucho más difícil llegar a atraer a la persona que va a comprar al negocio. Así que es algo que nosotros desde la campaña estábamos proponiendo para darle, ayudar al comerciante en principio de la zona centro, pero esto se puede hacer extensivo al resto de la ciudad, ayudarle con alguna intervención estatal para hacer que el centro comercial sea un lugar más atractivo para estar, para permanecer en el centro comercial sabiendo que el clima que nosotros tenemos no ayuda porque el clima patagónico es frío. Pero, bueno, buscamos darle todos los elementos para que haya más cantidad de gente caminando por el centro y menos en automóviles. ¿Vicicendas también se contemplan? No, en este caso por ahora no está contemplada la bicicenda en el centro. ¿Qué plazo de construcción tiene? 180 días es lo que está establecido en el pliego como plazo de construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!